Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien? Sí. Sí. ¡Muy bien! Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a iniciar. Primero quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia a nombre de ingresos corporativos. Y estamos pues listos para iniciar. Cuéntenme, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Han avanzado? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿tenemos algún ejercicio que quieren que desarrollemos juntos? No. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces. Vamos a iniciar. ¿Qué tema dijimos ayer que íbamos a practicar ahora? ¿Quién me recuerda? ¿Sí? Present Continuous. Este es el último tema que tenemos ya en la sección 4, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En el día de hoy y de mañana estaremos trabajando con este tema. Present Continuous. ¿Qué es esto? Es la estructura que ocupamos para expresar alguna actividad que se está desarrollando en el momento que estoy hablando. Something that is happening now or close to the time of speaking. Y también para expresar alguna actividad que es temporal, algo que no es permanente, que va a durar solo este semestre, solo esta semana, algo temporal. A temporary situation. Entonces, para entrar a este tema, vamos a recordar rapidísimo, porque yo sé que ustedes aquí lo tienen, la conjugación del verbo to be. Tenemos tres formas de conjugar el verbo to be. Am, is, are. Y tenemos que siempre que yo use I, yo debo conjugarlo con am. Am, siempre que yo use he, she, o it, yo debo conjugarlo con is. Y siempre que yo use they, we, o you, siempre yo lo conjugo con are. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Qué sucede? Mire, el Present Continuous Tense, it's a tense in which you combine the verb to be plus another verb in the ing form. Vamos a hacer esta combinación. Pero fíjese cómo viene el orden. Usted tiene el verbo to be que es am, are, is. Y esto depende del sujeto. Como acabamos de recordar. Yo uso este si tengo este sujeto. Uso este si tengo este o este o este sujeto. Y de igual manera con este otro. Luego, ya que tengo sujeto, verbo to be, yo voy a agregar ahora otro verbo. Que es el verbo que termina en ing y es el que expresa la acción. Entonces, si yo digo, I am dancing, ¿verdad? I am me indica que es en este momento. Dancing es la acción que está sucediendo en este momento. ¿Verdad? Entonces termina en ing. ¿Estamos bien acá? Yes. Vamos a recordar un par de verbos. Acá estamos. Action words. Son palabras que expresan acción. En otras palabras se llaman verbos. Entonces, yo tengo acá. Accept. Let's repeat. Accept. 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 Very good. Ok. Water. Water. A ver. Estamos diciendo que tenemos aquí palabras que expresan acción. Water es el líquido que yo ingiero. Pero cuando yo lo ocupo como un verbo, water significa cuando le doy agua a las plantitas. Regar las plantas. Entonces, I water the plants. Y María waters the plants. Si vemos ahí la diferencia, ¿verdad? Se le agrega la S al final. Se conjuga. Claro que sí. Como un verbo. Ok. Vamos entonces. Call. Let's repeat. Call. Call. Walk. 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 La L no suena. La L no suena. Walk. 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 Talk. Talk. Aquí la L tampoco suena. Talk. 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 Select. 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 Wait. 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 Ask. 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 Bake. 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 Clap. 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 Collect. Collect, paint, visit, relax, 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 okay, start, 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 study, 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 help, help, travel, travel, use, 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 A ver, aquí les he puesto dos porque en español nosotros decimos usar para todo. Usar la computadora, usar la blusa. Pero en inglés hacemos la diferencia. Use the computer, use the calculator, use the car, use the pen. Y usamos wear cuando nos referimos a todo lo que llevamos sobre el cuerpo. Wear a blouse, wear glasses, wear a watch, wear a cup, wear lipstick, wear todo lo que tengo sobre mi cuerpo. ¿Ok? Vemos la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Vamos a continuar. Write. 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 Send. Write. Send. 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 Vamos a verificar primero que estamos bien con los significados de todos. Y luego vamos ya a practicar ya los verbos. Vamos a ver. Dígame. Sí. Sería posible de que lo pronunciara sola y sin que lo interciniéramos nosotros para poder escuchar el sonido que les damos. Ok, muy bien. Sí. Vamos a hacer una cosa, Marco. Con mucho gusto. Vamos con los significados y después hacemos el ejercicio que usted solicita. Con mucho gusto. Gracias. Sí, gracias. Ok. Vamos a ver. Yo le digo el verbo y usted me lo dice en español. Ok. Accept. Aceptar. Muy bien. Aceptar. Water. Regar. Regar, ¿verdad? No me diga agua. Water como verbo es regar. Muy bien. Regar. Vamos a ver. Call. Llamar. 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 Walk. Caminar. Caminar. Talk. Hablar. 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 Muy bien. Muy bien. Select. Select. Seleccionar. Muy bien. Wait. Esperar. Esperar. Muy bien. Esperar. Muy bien. Ask. Preguntar. Preguntar o pedir. ¿Verdad? Vamos. Bake. Hornear. Hornear. Muy bien. Hornear. Ok. Clap. Aplaudir. Muy bien. Clap. Very good. Vamos con collect. Coleccionar. Muy bien. Coleccionar. Paint. Pintar. Pintar. Visit. Visitar. Very good. Relax. Relajarse. Very good. Start. Iniciar. Iniciar. Iniciar o empezar. Iniciar o empezar. Muy bien. Study. Estudiar. Very good. Help. Ayudar. Ayudar. Travel. Viajar. Viajar. Use. Usar. Ok. Wear. Usar. Usando. Usar o vestir. ¿Verdad? Ok. Ok. Vamos acá. Write. Escribir. Muy bien. Send. Enviar. 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 Muy bien. Muy bien. Dichar. Dígame. En use. Wear. Sería. Usar. En wear. ¿Cómo sería? Usando. No. Porque llevo puesto. No. Wear. Es como vestir. Usted viste una camisa. ¿Verdad? Pero es que es usar. Pero lo que usted lleva sobre. Por ejemplo. Usted dice. Usa reloj. En español solo decimos usar. ¿Verdad? Entonces. Estamos acá con. Wear. A watch. ¿Verdad? Wear a cup. Wear glasses. Usa. Nosotros lo traducimos como. Usa lentes. Usa una cachucha. Pero aquí sí hacen la diferencia de usar cualquier otro objeto. Y wear. Que es lo que usted lleva puesto. Sí. Sí. La diferencia es más en contexto. Sí. Muy bien. Con mucho gusto. Dígame. En relación a paint. Eh. Pay. Este. Es. Es. Es diferente con la pintar una casa en la pared. A pintar con. Con cayolas o con colores. No. You paint. Lo usa igual. Paint. Paint. O paint. O cuando usted usa colores, usted puede decir, I color the drawing. Yo coloreo. Pero tenemos igual en español, colorear o pintar, ¿verdad? Entonces son como, son como sinónimos. Ya. Ok. Muy bien. Vamos entonces con lo que Marco solicitaba. Vamos a ir pronunciando. Voy despacio y vamos a hacerlo así. Mire. Lo voy a decir y luego usted lo repite. Pero procuremos hacer la diferencia, ¿verdad? Es decir, no hablemos todos al mismo tiempo. Vamos en sintonía. Empezamos. Accept. Now you. Accept. Let's say it. Accept. Accept. Okay. Water. Accept. Now you. Water. Water. Okay. Vamos a ver siguiente. Call. You. Very good. Okay. Vamos con el siguiente. Walk. 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 La L no suena, recuerden. Walk. 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 La L extracción en el siguiente. Talk. 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 Okay. Siguiente. Walk. Select. 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 Siguiente. Wait. 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 Very good. Wait. Vamos. Ask. Ask. Muy bien. Bake. 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 clap collect paint visit relax start study 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 muy bien study help 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 trouble 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 use ok where 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 ok write 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 send 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 Muy bien, vamos a ver. ¿Ya tenemos la fotito? ¿Sí? Ok, vamos a ir a pronunciar, ¿verdad? Y si gustan, también incluyan la deletreada ahí. Vamos a practicar con estos perros. Ok, vamos a ir. Vamos a ir. Muy bien, vamos acá. Vamos a hacer grupos de tres participantes. Ok, you know how to work. Click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Vamos, vamos. Click on join. Click on join. Very good, very good, very good. Super nice, very good. Click on join, click on join. Very good. Ok, very good. Diego, Marcela, Arturo, Eugenia, Miguel, Marcela, please click on join. Eugenia, Miguel, me confirman por favor si hemos recibido la invitación. Eugenia, Miguel. Ok, Eugenia, muy bien. Tienen la foto ustedes ya. Yo la tengo, quiero ver si la puedo compartir. Ahí estoy aprendiendo. Muy bien. A ver si me acuerdo. No, no te da permiso. ¿Qué? Ah. ¿Cómo piensas ahí? Espérame, que lo estoy buscando. No, pero cómo fue que lo estuviera. Espérame un ratito, espérame un ratito. Yo no la tomé porque dijeron que la habían mandado. Ah, ya debe de poner. Yo la presenté ahí, no lo ven. Sí, ya lo vi. Pero igual quiero. Está cargando. Espérame que... Eso, quiero. Ya se está compartiendo algo, pero... Sí, ahí está. Esa es. Esa es. bargañado pero me quiero ver quiero ver si tomé alguna ¿la tienen? ¿tienen la imagen? no ¿cuál es la que vamos a usar? la de los verbos esa la tengo yo esa la tengo yo entonces ¿aquí para que la tome? sí, ya la voy a ahorita la comparto yo en el grupo la va a compartir en el grupo le agradezco mucho pues ya pues la tenía compañero espérenme aquí está ya mire rapidísimo muchas gracias solo me avisan cuando nos vayamos cuando proyecta uno en la pantalla no se puede ver ahí tenemos la imagen no sé si la visualizan sí, ahorita la estoy viendo para que la tomen ok, entonces vámonos accept water 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 walk 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 talk 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 perdón no, talk dice que no se pronuncia la L la L solo es talk 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 select 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 esta si me quedo corto wait 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 otro que dé la siguiente fin ask 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 bake bake b-a-k-e clap c-l-a-p collect c-o-l-l-e-c-t paint p-a-i-m-t la ahí la ahí se me olvida ¿cómo es la ahí? ahí ahí ah, va p-a-i-m-t b-i-s-i-t ask make that's b-a-k-e yes clap c-l-a-p okay call it c-o-l-l-l-e-c-t yes mariela es con paint okay terminamos yes yes okay muy bien vámonos entonces me lo llevo tenemos que continuar thank you very good very good we're coming back nice nice a ver vamos a hacer ya estamos todos de nuevo por acá vamos okay probamos los micrófonos por favor no nos vaya a pasarlo de anoche sí, ¿verdad? sí podemos liberarlos ahí está ¿ahora sí? yes okay okay ready 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 to continue very good muy bien vamos a ver continuamos entonces estábamos con los verbos ¿verdad? palabras que expresan acción y ahora vamos a ver ya dijimos primero que íbamos con el verbo to be más un verbo en ing que es el que tenemos acá ok entonces ¿qué hacíamos? decimos acá agregamos ing form a the end of the verb y nos queda aquí entonces vamos con accepting vamos con watering vamos con calling vamos a repetir vamos a ver accepting accepting okay watering 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 calling watering 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 Waiting, asking, baking, clapping, collecting, painting, visiting, relaxing, okay. Starting, studying, helping, traveling, using, writing, sending, very good. Ahora, quiero que me presten atención, por favor, acá. Mire qué es lo que sucede. Vamos a ver. ¿Cómo pronuncia usted este verbo? Léalo, por favor. No, este. No, este que estoy aquí haciéndole. No, 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 baking. ¿A dónde dice baking? Bake. Bake. Muy bien. Bake. A ver, usted no dice bake, esta E no suena. Usted dice bake. Acá queda el sonido. ¿Cómo pronuncia este? Use. Es lo mismo, ¿verdad? La E no suena, usted dice use. ¿Cómo pronuncia este? Right. Right. Hasta aquí llega el sonido. Esta E no suena. Entonces, mire lo que sucede. Cuando usted tiene un verbo que termina en una E muda, usted elimina la E y le agrega ING. Y dice baking, dice using y dice writing. Cuando el verbo termina en una E que no suena, no se pronuncia, la elimina y le agrega ING. ING. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. Segunda situación. Quiero que preste atención acá. Ok. Vamos entonces. Y vamos con clap. Mire qué va a pasar con clap. Clap. Mire, doble P. Hemos duplicado la última consonante. ¿Por qué? Yo le explico. En inglés, las sílabas se cuentan en sonidos. A diferencia del español que contamos el número de letras. Entonces, acá, clap tiene una sílaba, es un sonido. Clap. Es rápido. Igual que call. Mire, aquí a la par está. Call es una sílaba. Walk es una sílaba. Talk es una sílaba. ¿Verdad? Write es una sílaba. Solo un sonido. No es por la cantidad de letras. Entonces, cuando usted tiene un verbo que tiene una sílaba, o sea, un sonido, pero este verbo termina en consonante, vocal, consonante, entonces usted duplica la última consonante. Y acá está, mire. Clap es un sonido. Consonante, vocal, consonante. Ah, muy bien. Y con la última. Clap. Clap. Diferente de, por ejemplo, mire, mire qué pasa aquí con call. Call es un solo sonido, pero no termina en consonante, vocal, consonante. Lo mismo walk. Walk es un sonido, pero no termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, mire, solo agrego ING, no duplico nada. Ahí está. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Yes. Ok, muy bien. Vamos entonces. Seguimos practicando. Miren, ahora necesito que me le tome foto acá. Ya está en el grupo. ¿Listos? Oh, muchas gracias. Fabuloso. Ahora nos vamos a ir a pronunciar ambos. Por ejemplo, Romeo y Marco están trabajando juntos. Marco dice accept, Romeo dice accepting, ¿verdad? Luego, Romeo dice ask y Marco dice asking. De esa manera vamos practicando. Por ejemplo, fue un ejemplo, ¿ok? Vámonos entonces y los envío a los mismos breakout rooms. Vamos a trabajar con las mismas personas. One, two, three. Click on join. Very good. Click on join, please. Click on join. Muy bien, muy bien. Yes, very good, very good. Please click on join. Very good. Marielos, Vladimir, Diego, Mirna. Ok, Mercedes. Please click on join. Very good. Marielos, Diego. Very good. Muy bien, Diego. Please click on join. Ok, good. Esa es la que vamos a trabajar, ¿verdad? Yes. Pero, tendría que poner la otra o... No, ahí solo se la quitan. Dicen accept, accept. Ok. ¿Con el plural? Sí. ¿Con el plural? Por ejemplo, accept. ¿Cuál plural? La otra imagen, pues. ING form. Ok. ING form. Very good. Ok. Thank you. Accept. Accepting. Good. Water. Accepting. ¿Y ahora? Water. Water. Call. Calling. Walk. Walking. Talk. Talking. Seles. Selecting. Wait. Wait. Waiting. Ask. Asking. Bake. Baking. Clap. Clapping. Call it. Collecting. Paint. Painting. Visit. Visiting. Accepting. Weathering. Calling. Walking. Talking. Selecting. Waiting. Asking. Baking. Clapping. Collecting. Time. Painting. 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 Visiting. Relaxing. Starting. Studying. Helping. Traveling. Using. Writing. Say. Yes. El micrófono de Diego no lo tendrá desactivado o desactivado usted porque no se puede con Diego. Veamos, veamos, veamos. Diego. A ver. Ya le mandé la solicitud para que lo active. ¿Será que puede, Diego? Ahí estamos, ahorita. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Diego, te toca. Me teníamos. Lo siento, Diego. Diego, te toca ahorita. Lo cede. No te vamos a dejar sin la práctica. Gracias. Bye. Bye. ¿Cuál digo? La verbo normal. White. Waiting. Baking. Ask. Bake. Baking. Baking. Clap. Clapping. 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 Collect. Collecting. Paint. Asking. Perdón? Asking. Ok. A-S-K-I-N-G. Asking. Ok. Baking. B-A-K-I-N-G. Projecting. C. Send. Send. Ok. Artur. Por aquí tenemos a la teacher. Yes. Yes. ¿Cómo vamos? Bien. Teníamos. Teníamos. Dale, dale, dale. Diga. Teníamos una consulta. Ok. Sobre la finalización INGBA. Ok. Es. Thing o ring. ¿A dónde? ¿En cuál? Por ejemplo. Vaya. Wait. Ok. Waiting o waiting. 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 A ver, mire. Ok. Ya le comprendí su consulta. Si estamos usando inglés americano, nos vamos con waiting. Si estamos usando inglés británico, waiting. Eso es en primera, en primera, digamos, regla, ¿verdad? La siguiente es para el inglés americano. Usted convierte el sonido de la T en un sonido R, equivalente al sonido R, cuando antes y después usted tiene un sonido vocal. Por ejemplo, aquí, waiting, sí puede, porque tiene dos vocales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en painting, no, porque tiene consonante y solo tiene vocal, entonces no podría, painting, ¿no? Painting, ¿verdad? Pero acá sí, porque la rodean dos vocales. ¿Sí estamos bien acá? Ok. Mira acá, talking. No podría hacerlo de otra manera. Mira acá, writing. ¿Acá sí? Writing. Yes, right? Ok. Ok. Very good. Very good. Pero de las dos formas estaría bien, ¿verdad? Sí, claro. Whiting o wiring. Sí, 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 claro que sí. Así es. Ah, ok. Ok. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, me lo llevo hoy, me lo llevo. Ok. Buenas, buenas, buenas. Yes, very good. We're coming back. Very good. Super nice. We are coming back, coming back. Ok, very good. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. Vamos entonces con los verbos, ¿verdad? Estamos practicando el cambio acá de los verbos. Y nos vamos con, mire, acá estamos. Ahora sí, vamos a ver la formación de la estructura. Esta es afirmativa. Entonces nos vamos con, mire. Y tengo acá la combinación del verbo to be con un verbo en ing. El verbo to be, de acuerdo al sujeto. El verbo to be, de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Y luego tengo ing. Ok, let's repeat. Everyone is studying hard. Everyone is studying hard. Ok. They are celebrating their 40th anniversary today. They are celebrating their 40th anniversary today. Very good. Aquí vamos con los ordinales. 40th. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Termina en Z. 40. 40. 40. Muy bien. 40. 40. Hagámosla de nuevo. They are celebrating their 40th anniversary today. They are celebrating their 40th anniversary today. Very good. I am cleaning my house this week. I am cleaning my house this week. I am cleaning my house this week. Very good. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a ir a hacer unas prácticas ya con esto. ¿Verdad? En este momento nos vamos por acá. Muy bien. Acá tengo ya unos ejercicios y ustedes me van a ayudar. Veamos. Acá tengo este que es el primero. Usted me dice, ¿qué opción acá hay? I am. I am. Díganme lo completo. I am. I am playing football. I am playing football. Correct. Very good. Siguiente. You are playing tennis. You are playing tennis. You are playing tennis. Correct. Tennis. Very good. You are playing tennis. Siguiente. We are playing tennis. No. He is playing. He is playing video games. Video games. Ok. He is playing video games. He is playing video games. Ok. That's correct. Very good. That's correct. Siguiente. She is playing rugby. Playing rugby. She is playing rugby. Very good. Correct. Super nice. Ok. Vámonos acá. ¿Acá? It is playing golf. Playing golf. It is playing golf. Muy bien. Correct. Mire, estamos hablando de un animalito, ¿verdad? ¿Y acá? We are playing the guitar. We are playing the guitar. Very good. Correct. Nice. Ok. Vámonos a las mismas. ¿Acá? You are playing the game. Playing, playing, playing to play. Ok. You are playing the piano. Correct. ¿La siguiente? They are playing basketball. Playing basketball. They are playing basketball. Correct. Very good. Ok. Next exercise. Mire acá. Vamos a ver acá. Aquí necesito que se fije en la ilustración porque ahorita usted va a seleccionar. Y dígame cuál es. I am writing. Ok. I am writing. Vamos a ver. Ok. Ahora este. Mire la ilustración. Estoy leyendo. You are writing. I am writing. ¿Perdón? ¿Perdón? You are reading. A ver. ¿Quién? He is. I am. Ok. You are reading. You. Estamos hablando de él, ¿verdad? Veamos. I am. No. He is. Ok. He is reading. He is. ¿Cuál será? He is. ¿Cuál? I am. ¿Cuál? Yo creo que es. You are reading. You are reading. Ok. You are reading. Vamos a ver acá entonces. You are reading. Porque es la única opción. Es la única opción del verbo, ¿eh? Vamos a ver acá. Esta. Mire. Fíjese acá. ¿Vamos? He is drawing. Drawing. He is drawing. Ok. He is drawing. Mire acá. Vamos a ver. They are. Painting. They are painting. They are painting. They are painting. Muy bien. They are painting. Ok. Siguiente acá. I am cooking. I am cooking. Ok. Vamos acá. They are working. They are working. They are working. They are working. Ok. Acá. Mire esta. She is watching. He is watching. Ok. She is watching. Good. Esta. She is speaking. Ok. She is speaking. Veamos esta. She is laughing. Perdón. Sorry. He is laughing. Ok. He is laughing. He is laughing. Ok. This one. She is drinking. Ok. She is drinking. Vamos a ver. Acá. Ay, perdón. Vieron el dibujo acá. They are thinking. Ok. They are... She is... Thinking. Ok. They are thinking. Ok. Mire esta. They are thinking. He is eating. He is eating. Ok. He is eating. He is eating. Ok. Vamos con check. ¿Verdad? Vamos. Very good. One hundred percent. Super nice. Very good. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Mire. Vamos a ver acá. Aquí tengo dos oraciones. Tres. Cuatro. Y usted me dice, de acuerdo al dibujo, ¿cuál de estas cuatro? Usted me va a decir A, B, C, or D. No me diga la oración. Dígame la letra. El item. The item. D. B. 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 Ok. Vamos a ver. Correct. Very good. Me equivoqué. Seguimos entonces. ¿Cuál es la diferencia? Having a bath es aquí. Having a shower es con la ducha. ¿Verdad? Ok. Esa es la diferencia. Muy bien. Vamos entonces. Dígame. A, B, C, or D. I am making my bed. Sí. 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 Correct. Very good. Miren, muy bien. Van invictus. Invictus. Muy bien. Vamos. Next. A, B, C, or D. Este. Sí. 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 Sí, sí. ¿En esa palabra de brushing es sonreír? Brushing es cepillar. ¿Perdón? B. Yes, very good, correct. Mire, la diferencia entre she's combing her hair and she's brushing... Sí, aquí es el pelo, ¿verdad? Pero usted pudo decir she's brushing her hair. Combine porque está usando un peine. Brushing cuando usa un cepillo, ¿ok? D. Ok. ¿Acá? D. 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 He's getting dressed. Se está vistiendo, ¿verdad? Ok, a hundred percent. Very good. Ok, next. Yes. She's getting up. She's getting up. Yes, está levantando. Ok, yes, está levantando. She's getting up. ¿Verdad? Ok, vamos. Getting up. Very good. Here, mire, está llegando. A. 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 He's arriving home. Arriving home. Yes, correct. Very good. Ok. A, B, C, or D? Sí. 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 OK. They're going to school. They're going to school. Yes, very good. They're going to school. Nice, nice. Very good. Next. Vamos con. A. A. OK. A. Yeah, very good. Correct. You're doing your homework. Very good. Next. Está saliendo. Sí. 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 He's leaving the house. Sí. Yes, very good. He's leaving the house. Very good. OK, next. B. Yes? C. We're listening to music. We're listening to music. Very good. That's correct. Very good. OK, next. Here? B. B. OK. He's playing the guitar. Very good. Yes, 100. Very good. OK. Next. Yes? B. 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 OK, muy bien. He's reading a book. Very good. Yes, nice. OK, next. B. B. She's taking a shower. Muy bien. Tomando una ducha, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver acá. And the last one? B. 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 They're watching TV. They're watching TV. Letter D. Yay! Great! Very good. Very good. Super nice. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos otro ejercicio todavía acá. Vamos a ver. Acá sí, yo necesito que con su cuadernito usted a la par mía, ¿verdad? Aquí, miren. Aquí tengo el verbo to be, el espacio para el verbo to be que usted lo va a ubicar de acuerdo a este sujeto. Y luego aquí tengo el otro verbo al que usted le va a agregar el ING. Entonces, le voy a mostrar en este momento. Vamos con estas oraciones. Vamos a llegar por el momento hasta donde dice the guitar. Termina en the guitar. A ver, vamos a ver. Les doy un minuto para que las complete. Y luego lo corregimos juntos. A ver, cada quien en su cuadernito. ¿Qué? Yes, one minute, one minute, one minute. Y luego lo corregimos juntos. Gracias. 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 Vamos entonces. check. Great. Excellent. Excellent. Very good. I love this group. Very good. Super nice. Muy bien. 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 sección 5 y el examen final ¿ok? ¿estamos bien acá? yes ok a nombre de Inglés Corporativo muchas gracias por acompañarnos en esta videoconferencia ya el día de mañana primera hora ustedes la encuentran en nuestra en nuestro canal de YouTube nuestra lista de reproducción y los espero mañana sigamos en la plataforma eso es súper importante ¿ok? seguimos en la plataforma ¡hasta mañana! ¡feliz día del padre! ¡a los que son padres! ¡very good! ¡happy father! ¡safe padre! ¡happy father's day! ¡happy father's day! ¡happy father's day! ¡very good! ¡see oscroimi yo! ¡bye!